Vuelve a las clases y te respondemos las 10 preguntas más reiteradas en nuestras redes. ¿Qué son las burbujas educativas y para qué sirven? Es cada uno de los grupos en los que se van a dividir los alumnos en las escuelas. La idea es que cada burbuja no interactúe con las otras para que si existe un caso positivo se aísle solo a esa burbuja y la escuela pueda seguir dando clases. La recomendación formal es que esos grupos estén formados por 15 o 16 alumnos. ¿Cuántos días a la semana asistirán a la escuela? Esto va a depender de la decisión que tome cada institución educativa. La prioridad es la presencialidad y en base a eso cada institución va a trabajar para ofrecerles a los alumnos mayor cantidad de presencialidad y menor cantidad de virtualidad. Una de las modalidades posibles es que por grupo vayan una semana de manera presencial y una semana de manera virtual. ¿Qué materias les van a dar las más importantes? Tendrán prioridad aquella sobre la que se construye el resto de los aprendizajes. Por ejemplo, matemática y lengua. ¿La presencialidad será obligatoria? Sí, exactamente igual que sucedía antes de la pandemia. Ir a la escuela es una obligación. ¿Cuáles serán los únicos que van a estar exceptuados? Aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo o que tienen comorbilidades compatibles con el COVID-19. Esto rige tanto para alumnos como para docentes, pero cada institución deberá analizar el caso y las familias deberán presentar los certificados que comprueben este contexto. ¿Cómo serán los recreos en la escuela? Van a estar organizados de la misma manera que las burbujas educativas. Esas burbujas son las que van a poder salir al patio, al gimnasio, a los espacios abiertos donde van a poder interactuar solo aquellos que están dentro de esa burbuja, no con otras. Tampoco van a estar permitidos los juegos que impliquen interacción. ¿La mancha? No, no se va a poder jugar en los recreos. ¿Cómo funcionarán los baños? De la misma manera que el resto de la escuela tiene que estar señalizado y contar con todos los elementos necesarios para la sanitización y para la higiene de los niños, como por ejemplo jabón, alcohol en gel, tachos de basura y por supuesto agua potable. La cantidad de chicos que van a poder permanecer de manera simultánea en el baño va a depender del tamaño del baño. ¿Cuál es el protocolo ante un caso positivo de COVID-19? Para eso sirven las burbujas. Esa burbuja donde estuvo el niño o estuvo la docente es la que se va a aislar hasta que se confirmen el resto de los casos positivos. La escuela va a poder seguir funcionando, va a haber una intensificación de la sanitización de los espacios donde estuvieron y si es una docente e interactuó con otras burbujas, esas otras burbujas también se van a aislar para tratar de evitar la dispersión del contagio. ¿Qué pasa si alguien presenta síntomas compatibles con el COVID dentro de la escuela? Va a haber un espacio que va a estar destinado para eso, en donde el niño o la docente tendrá que ir a ese lugar, se le va a dar un barbijo quirúrgico, tiene que estar ventilado y se llamará si es un niño a los adultos o al sistema de salud para que confirme o descarte un caso de coronavirus. ¿Qué elementos deben llevar los alumnos a la escuela? Los mínimos e indispensables, pero todo lo que necesita para poder tomar clases. La idea es que ellos no compartan sus pertenencias porque es ahí donde se puede registrar el contagio. Sí o sí, tienen que llevar barbijo y además, si quieren, alcohol en gel. ¿El uso del barbijo es obligatorio? Sí, a partir de los 5 años. En salita de 3 y 4 solo se lo va a trabajar para que aprendan para qué sirve, pero a partir de los 5 años será obligatorio durante las 4 horas de clase que los chicos tendrán por día. ¿Qué pasa con el transporte público y escolar? Tanto los docentes como los niños podrán utilizar cualquier tipo de transporte. En el caso del transporte público, las autoridades se comprometieron a intensificar la frecuencia en las horas pico para evitar que la gente se amontone. Y en el caso del transporte escolar, va a haber un lugar determinado para que se cumplan con todos los protocolos. El ingreso y el egreso en las escuelas va a ser organizado y escalonado para evitar precisamente que la gente se junte al inicio y al cierre de las clases. Uno de los padres puede pedir una licencia que en realidad tiene que ver con pedir un permiso en el trabajo para poder hacer home office o de manera remota el trabajo pero permanecer en casa. ¿Para qué? Para que cuando los chicos no vayan a clases presenciales o tengan una jornada reducida, puedan estar y acompañarlos a ellos. Solo es posible para uno de los padres o progenitores. ¿Los docentes también pueden pedirla? Sí, también lo pueden hacer. Estos son los lineamientos generales que desde el Ministerio de Educación de la Nación le han dado a las provincias y a partir de ahora cada escuela va a armar su propio protocolo y ellos serán los responsables de comunicarles a ustedes, familias, cómo será el regreso a clases. El primero de marzo comienza para todos, es la vuelta masiva, pero el próximo miércoles 17 de febrero volverán primero los docentes y el 19 de febrero los alumnos que tienen que completar sexto grado y sexto año del año pasado.